El 15 de febrero es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil y desde la provincia queremos acompañar y apuntalar esto que va desde el diagnóstico, tratamiento y cuidado y apuntalamiento del paciente a oncopediático en la provincia. Entre un diagnóstico o un síntoma en realidad de un paciente pediátrico debe consultar y debe concurrir primeramente a su pediatra. Si la mayoría de los niños, por supuesto, tiene un pediatra, un médico que hace el seguimiento, que tiene la evolución de ese niño y en caso de que el pediatra considere necesario la derivación al especialista o al centro de mayor complejidad. En nuestra provincia, el único lugar público que nosotros tenemos de atención con un servicio de oncología pediátrica es el Hospital Materno Infantil. Si el pediatra considera necesario, hace la derivación para mayor estudio y eventualmente después el tratamiento. En nuestra provincia, por supuesto, que tiene el acompañamiento, el otorgamiento y la dispensa de la droga oncológica garantizada para ese paciente carente que necesitase el tratamiento en el caso de un diagnóstico positivo. Existe una ley provincial que fue promulgada en el año 2013, justamente por el actual gobernador en sus pasos por la Cámara. Lo que hicimos nosotros en el año 2021 fue reglamentar esa ley. ¿Qué quiere decir eso? Ponerla en funcionamiento y que sea efectiva, logrando tener una autoridad de aplicación para que pudiera tramitarse toda la documentación y los pacientes con los beneficios y lo que se necesitaba pudiera hacerlo a través de un organismo del Estado. Se determinó que el programa de oncología fuera la autoridad de aplicación para poder hacer el control de toda la documentación necesaria y ingresarlos en lo que refiere a esta ley para el subsidio económico que especifica la ley. Nuestra provincia fue pionera en el promulgamiento de esta ley y en la reglamentación de su ejercicio. Tanto es así que nosotros estamos actualmente entregando estos subsidios económicos a más de 45 pacientes. El programa de oncología, al ser la institución que otorgue que tiene a su cargo la dispensa de la droga oncológica, también tiene la documentación necesaria de todos los pacientes oncológicos para poder evaluar si son pasibles de ser beneficiarios o no e incluirlos en la nómina para el otorgamiento del subsidio. También somos responsables del control de ese subsidio si el paciente continúa en tratamiento o si se necesita extender o no este subsidio apuntalando la parte económica de los pacientes. ¡Gracias!